El calendario bastante trágico, una mirada diferente a otras fechas que tal vez son más conmemorativas o festivas en realidad. Hablar el 12 de octubre, a partir del 2006, perdón, 2010 en adelante, se cambió la denominación de esta festividad. Que antes nosotros en la escuela lo veíamos como el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad o el Día del Descubrimiento de América. Y hoy hablamos del respeto a la diversidad cultural. Puntualmente el hecho de esta efeméride es poder recordar el proceso de la llegada de los conquistadores, europeos y sobre todo españoles, al continente americano. Y ese contacto que tuvieron con los indígenas, que en la historia o en esa historia primaria muchas veces fue, a partir de un eufemismo muy común, un contacto, algo bastante amistoso, que no lo fue en realidad. Fue todo lo contrario, sino que hablamos de un choque cultural fuerte y donde el europeo con una tecnología avanzada, con un plan de colonización, terminó imponiéndose sobre las culturas indígenas. Que muchas veces nosotros podemos hablar de un genocidio histórico en América Latina, por ejemplo, que no ha sido reconocido a nivel histórico, ni a nivel cultural, ni a nivel político. Hablamos de aproximadamente unos 60, 70, 80 millones de indígenas muertos en casi 200 años, por ejemplo. Desde la llegada de Europa, de los europeos, a América. Entonces, creo que esta fecha nos pone a repensar nuevamente los procesos históricos, nos pone a mirar a los pueblos indígenas, pero sobre todo a escuchar sus palabras, digamos. Cómo muchas veces los historiadores o quienes se dedican a la historia han hablado por ellos, y lamentablemente hoy lo estoy haciendo yo, porque podría estar uno de ellos acá hablando por ellos mismos. Exactamente. Y que en esto se pueda construir un relato histórico desde otra mirada, desde la otra cara de la moneda que me parece que hoy es importante tenerlo en cuenta. Y sobre todo porque hoy, 11 de octubre, los pueblos indígenas toman una fecha muy importante, que es el último Día de Libertad de los pueblos originarios. En contraposición al 12 de octubre, como un día de luto, de invasión, negativo, digamos, es como una antítesis muy fuerte en 11 y 12 de octubre. Por eso digo, es una fecha que a nivel social no se conoce, que en las escuelas tampoco se le da mucha importancia, como pasa, bueno, el Día de la Diversidad Cultural. Muchas veces los docentes reinterpretan esto a partir de valores de las culturas, que están muy bien, pero en realidad el hecho puntual central... Es el choque de culturas, como mencionas vos. Que es un choque cultural en un momento determinado, con consecuencias muy graves para la historia latinoamericana. Exactamente. Bien, a nivel histórico, como acabas de mencionar vos, tenemos conocimiento de que sos profesor de historia en este momento en la Universidad de acá de San Juan. ¿Cómo lo vivís vos dentro del área de la historia, a comparación de las nuevas generaciones? ¿Cómo lo ves a través de los jóvenes? Y depende, digamos, yo pertenezco al Departamento de Historia, trabajo en la Cártela de Antropología Cultural hace muchos años. Y desde el mismo departamento tenemos muchas posturas, ¿sí? Hay unas posturas negacionistas, ¿sí? Que niegan la existencia, por ejemplo, del pueblo huarpe, del pueblo de Aguita, ¿sí? Con, digamos, académicos que han estudiado, que tienen una posición. Y otros, como en otros grupos, en el caso este yo pertenezco a esos grupos, donde sí trabajamos con pueblo huarpe, trabajamos con pueblo de Aguita, y entendemos al indígena no como un indígena cristalizado, le llamo yo. ¿Qué sería esto? Que cada vez que alguien me dice indígena, o por ahí aparece la palabra indio, que no... Sí, que no es realmente, sí, sí. De repente las personas dicen eso y se imaginan una persona con pluma, con taparrabos, porque es un estereotipo historizado y cristalizado. Y además ni siquiera nos corresponde con lo que vienen a ser nuestros orígenes, vendría a ser, encima, europeo o incluso hasta de otro continente que no es el nuestro. No tiene nada que ver ni siquiera con los pueblos originarios que los españoles tomaron con el primer contacto allá en 1500, 1492, digamos. Y hoy en día los pueblos originarios tienen ropa normal, común y corriente como nosotros, trabajan, tienen sus trabajos, estudian, algunos son profesionales, algunos son investigadores en toda América Latina, pero sin embargo todavía hay estereotipos que niegan que en el punto de vista racista... Entonces nosotros en el Departamento de Historia, el PUAI, que es un programa de investigación y de extensión, trabaja con los chicos que están estudiando el profesorado hoy y trabajamos a nivel comunitario con los docentes, institutos de formación docente, escuelas secundarias, hoy sobre todo y mañana, y hacemos este proceso de revisar un poquito la fecha. Digamos, me parece que la historia tiene que... La gran misión de revisar y hacer conciencia histórica en la población, digamos, no tiene otro sentido. Y como, recién decidas de los estereotipos, ¿cómo se puede trabajar en eso y para cambiar? Yo siempre hablo del concepto de interculturalidad, que tiene que ver en la relación de nosotros con los otros. O sea, nuestra sociedad sanjuanina, pongámosle occidental y acercarse al otro en un diálogo, y en un diálogo que sea en forma equilibrada, no un diálogo en un choque, una diferencia, sino llegar a ellos. Nosotros siempre hacemos trabajos de campo con las comunidades originarias, sobre todo las que están más alejadas, porque acá en la capital y en Rivadavia hay comunidades originarias, warpers, que están trabajando muy bien. Y nos acercamos a ellos, trabajamos con ellos, llevamos a nuestros alumnos que los conozcan, y que de repente se saquen el estereotipo de la cabeza. No hay forma de sacarse el estereotipo si no nos acercamos a los otros. Y no conocen cuál es la realidad. Si no seguimos haciendo un pensamiento sobre alguien, con algunas características que tenemos frisadas en nuestra cabeza y que ha sido construido con intencionalidad. El Estado argentino, allá en el siglo XIX, creó un pensamiento a base de civilizar la Argentina, blanquearla. Y blanquear significa eliminar toda diversidad. Hoy planteamos al revés. Digamos, la diversidad no es un problema, sino que es la realidad y que nosotros tenemos que aprender a trabajar con ella, convivir con la diversidad. Bien, perfecto. Acabas de mencionar que todavía tenemos como comunidades dentro de la provincia. ¿Dónde las podemos llegar a encontrar para que la gente sepa que capaz que se está topando con alguien que tiene orígenes, descendientes de distintas comunidades y no lo sabe? Y es muy probable, digamos, está confirmado, el CONICET hace un par de años confirmó a partir de un trabajo de análisis biológico de sangre que los argentinos tienen un 80% de su sangre indígena. Por nuestra sangre corren muchas sangres. Corren indígenas, afros, corren españoles, italianos y muchas sangres. Lo que pasa es que tenemos que hacer un trabajo de buscar nuestros orígenes. Digamos, de repente nuestras caras, nuestro color de pelo, nuestros rasgos y nuestra piel, digamos. En San Juan tenemos dos pueblos que habitan el territorio, que son sus pueblos desde siempre, Huarpes y Diaguitas. Los Diaguitas en comunidades se organizan en Valle Fértil. Hay tres comunidades en Valle Fértil que están trabajando muy bien. Están trabajando con turismo étnico, por ejemplo. ¡Qué bueno! Se puede ir a Valle Fértil y conocer, digamos, parte de su cultura, que ellos mismos lo están trabajando. ¡Qué bueno! ¡Qué buena idea! Con ellos trabajan, digamos. Nadie les viene a sacar su patrimonio cultural. Muy bien. Trabajan muy bien allá. Y acá en San Juan hay muchas más. Hay casi, entre capital y lo que es periurbano y rural, hay casi unas 20 comunidades. Digamos, las más cercanas tenemos territorio del Cuyum, acá en Rivadavia, de lo que es la Plaza Madre Universal. Atrás está el territorio, la Coaxa, como se llama, como ellos han denominado, que es un espacio sagrado. Y ahí realizan talleres, actividades, y están trabajando muy bien. Hay otras comunidades como la comunidad Cacique Colchahual, en Sarmiento, con María Salazar, que es una referente. Sí, la conocía. Es más, puede ser que sea más nombrada que los demás. Sí, las dos son las más conocidas, pero hay un montón más que están trabajando, sobre todo están trabajando esto de la interculturalidad, la educación intercultural, desde las propias comunidades. Así que hay todo un trabajo que, digamos, que los medios de comunicación me parece que hoy es el rol de comunicadores sociales que tienen que comenzar a trabajar con esto, y me parece que es un gran camino que se puede seguir en todos los espacios de comunicación. Volviendo al principio de la nota que vos nos decías del tema de este día, de la diversidad cultural, ¿vos crees que le falta difusión, le falta conocimiento en la sociedad respecto a este día? Le falta conciencia social, conciencia social. Porque todos disfrutamos el feriado, es fundamental, como todos. Pero, digamos, tenemos que repensar, digamos, por qué es esto, porque estamos conmemorando en este caso, puntualmente, que es un genocidio, un hecho muy atroz, y el hecho de repensar, digamos, no digo dejar de disfrutar el ferio, sino que poder desde cada lugar que me toca repensar esto, por qué pasa, y creo que el rol de la escuela es fundamental en eso, y el rol de los medios de comunicación, digamos, también de hacer lo que ustedes están haciendo hoy. En la mañana me tocó hablar con Radio Universidad también, digamos, con colegas de ustedes, que fuimos haciendo este relato de poder llevar las voces o este tipo de pequeños conocimientos al cotidiano. A ver, es que hoy es 12 de octubre, se recuerda esto, tenemos que ponernos a pensar. Digamos, construimos un... Hoy estamos hablando de una guerra mundial en Israel, Palestina, ¿sí? Y, bueno, algo así hemos tenido acá hace unos siglos atrás, con muchos muertos, y mucho más de lo que puede pasar en ese momento. Entonces, repensar tal vez desde lo cotidiano al pasado, me parece que ese es el, tal vez, no sé si el secreto, pero es la misión que hoy tenemos nosotros. Bien, la verdad que el descubrimiento tendría que ser, ¿no? Es como ese despertar de lo que a uno le inculcaron o lo educaron, pero descubrir realmente cuál es la verdadera, ¿no? Que es lo que vos nos tratás de ahora desplayar. ¿Cuál sería el consejo que vos podés brindar más allá de que se implemente a través de la educación en las escuelas? ¿De qué otra manera podemos hacer que también los adultos, porque por ahí los chicos la tienen mucho más clara? Es más, lo más pequeño, las nuevas generaciones tienen como una doble visión de lo que pasó, y ellos eligen quedarse con esta opción de decir, revaloricemos nuestros orígenes. Veamos esta verdad, fidelicemos lo que pasó. Pero los adultos que ya tenemos por ahí esta cuestión no más involucrada con lo que sucedió, lo que nos contaron en su momento de los famosos barquitos, colón y demás, ¿cómo le podemos decir a estas personas cuál es la verdadera historia? Yo creo que el trabajo más difícil es justamente con la gente grande como nosotros, que ya tenemos los clichés muy adentro, muy metidos. Entonces, tal vez repensar esto desde lo cotidiano, porque hay problemas con los pueblos indígenas actuales cada vez que hablamos del pueblo mapuche, de lo que sucede con la RAM, que es dentro del pueblo mapuche uno de los grupos más duros, más radicales, cada vez que hablamos de los atentados. Y se los como... Repensar eso, digamos, ¿por qué pasa esto puntualmente? Porque tal vez lo tenemos como inculcado, esto de juzgar primero. Exacto, eso se los prejuzga como con una mala intención sin saber realmente cuál es el conveniente que hay. Exacto, digamos, no estoy justificando la violencia ni nada, estoy diciendo, bueno, a partir de esto, ¿qué ha sucedido? Bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es el origen de eso? Me parece que ese tal vez es el camino más difícil para nosotros, para los adultos, repensarlo y decir, bueno, de acá hay problemas, hay derechos que no se están cumpliendo, hay comunidades que no tienen agua, que no tienen tierra, que no tienen salud, que no tienen educación. ¿Y eso pasa a nivel nacional? A nivel nacional y a nivel latinoamericano, digamos. Los pueblos indígenas, digamos, las leyes existen, están, la constitución garantiza sus derechos, de ahí al cumplimiento hay un camino que no se ha recorrido y que falta, digamos. Y como hoy en las campañas electorales, por ejemplo, que estamos viviendo, yo no escuché ninguna campaña hablar puntualmente para los pueblos indígenas. Para hacer una revalorización de los orígenes y de las propuestas, como decís vos. Y hay casi en la Argentina unos 26 a 28 pueblos originarios en la Argentina. ¿Vos crees que se los utiliza a nivel político? Totalmente, no hay ninguna duda. No solamente a nivel político, a nivel económico y a nivel social. Se los utiliza para las campañas publicitarias, etcétera, etcétera. Y realmente cuando ellos necesitan algo, quedan fuera de agenda totalmente. Bien. Bueno, ahí estaba la idea de justamente hablar. En la preve ya al 12 de octubre, este Día de la Diversidad Cultural, estuvo con nosotros Alejandro Salazar, director del PUAI, también profesor de Historia de la Universidad. Bueno, Alejandro, agradecerte por haber venido. Muchas gracias por invitar. No, por favor. Ale, ¿te pueden encontrar en las redes sociales o demás la gente que le interese interiorizarse o participar de los talleres con las comunidades? Hoy tenemos un taller de reflexión sobre el 11 y 12 de octubre en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte. Ah, perfecto, muy bien. En la sala de audio y video. Vamos a pasar cuatro cortos sobre cuatro problemas indígenas y hacemos un debate y reflexión. Hemos invitado a alumnos y a cualquiera que le interese pueda participar. Bueno, digamos, la idea es incomodar, como siempre digo. Si no nos incomodamos, difícilmente podemos cambiar en cualquier circunstancia de la vida. Y sí, el PUAI tiene sus redes sociales. En Instagram tiene PUAI, se llama, con I latina, y en el Facebook también es PUAI. Ahí pueden encontrar lo que vamos haciendo, los videos, las publicaciones que hacemos, el trabajo académico que vamos desarrollando a lo largo del año. Bueno, muchísimas gracias. Espectacular, mirá, me acabo de enterar de participar de esto también. Dar la difusión, esa es la idea, ¿no? Esa sí. Bueno, después de que hemos tenido esta espectacular charla acá acompañado del director, vamos a una pequeña pausa. Y quédate ahí porque tenemos mucho más contenido para seguir en el siguiente bloque. Ya venimos. ¡Gracias!